Si eres creador de contenido y eres de los que publicas tu vídeo, cruza los dedos y te encomiendas a SanYouTube esperando que haga todo el trabajo por ti, hoy te traigo una herramienta que quizá te interese porque te va a permitir mediante inteligencia artificial hacer todo ese trabajo aburrido que a nadie nos gusta pero que es necesario para conseguir optimizar y promocionar nuestros vídeos. Así que si tienes curiosidad por conocer esta herramienta y saber cómo funciona, quédate que comenzamos. En este vídeo voy a compartir contigo, como te contaba en la introducción, una herramienta que funciona en piloto automático. Lo único que vas a tener que hacer es pegar la URL del vídeo que tengas publicado en YouTube y automáticamente ella sola va a hacer una serie de trabajos. Entre otras cosas, por ejemplo, va a crear varios clips a partir de tu vídeo, va a generar los subtítulos de ese vídeo, va a crear una descripción del contenido de tu vídeo, va a crear los capítulos, ya sabes, esas marquitas de tiempo que ponemos en la descripción. Va a generar varias etiquetas, va a crear una publicación para tu blog a partir del vídeo, va a generar varios textos gancho para publicar en YouTube, va a generar un resumen, va a crear una transcripción, va a generar un archivo con los subtítulos que además es descargable y por si todo esto fuera poco va a generar una metadescripción. Y como dicen que una imagen vale más que mil palabras, pues lo que hago contigo ahora es compartir la pantalla como siempre hago y te lo muestro en tiempo real. Pero antes de eso, aclarar para los amantes de lo gratuito que esta herramienta no es gratuita, ¿de acuerdo? Esta herramienta es una herramienta de pago. Pero si te quedas hasta el final del vídeo, voy a compartir contigo la forma en que vas a poder hacer muchas de estas cosas que te voy a mostrar a continuación de manera totalmente gratuita en esta misma plataforma. ¿De acuerdo? Así que no te vayas y quédate hasta el final si quieres saber cómo hacerlo. La herramienta en sí se llama VideoTap y te dejo el enlace abajo para que le eches un vistazo y si te interesa te registres. Ahora sí, comparte contigo mi pantalla y ya la estás viendo aquí la plataforma, la interfaz por dentro. Estamos dentro de mi cuenta de VideoTap y este es el Dashboard. Esto es lo que aparece cuando entras dentro de la plataforma. Bueno, aquí tú ves que tengo cuatro vídeos que ya he subido a esta plataforma y con los que he estado trabajando. Si es la primera vez que llegas hasta aquí, pues tendrás que añadir el vídeo. ¿Cómo se hace esto? Simplemente damos a este botón que pone Añadir vídeos y aquí tenemos dos opciones. Primera opción, pegas el enlace de tu vídeo publicado en YouTube, simplemente pegas aquí el vídeo y le das Añadir vídeo. Si al registrar te has integrado tu canal de YouTube con esta herramienta, pues te van a aparecer aquí todos los vídeos que has publicado en tu canal y directamente lo que haces es elegir uno de ellos. Pero tenemos otra opción que es la de subir el vídeo desde nuestro ordenador. En este caso, si no lo has publicado en YouTube o lo vas a publicar en nuestra red social, lo subes directamente dando este botón que pone Opload. ¿De acuerdo? Bueno, y una vez que lo subes, pues tarda unos momentos en procesar todo el vídeo. Lo que hace es escucharlo mediante inteligencia artificial, transcribirlo y a partir de esa transcripción, pues va generando todo lo que te he contado antes. Y eso lo vamos a ver con alguno de estos ejemplos. Vamos a entrar, por ejemplo, en este primer vídeo que pone Epidemic Sound y vas a ver todo lo que ha generado. Como ves aquí, ha generado tres clips de vídeo y un artículo para un blog con 914 palabras. El título no lo modifica, el título coge el que está publicado en el vídeo. Pero a partir de aquí, todo esto sí lo ha generado esta herramienta. Esta descripción corta, que sería la que tendrías que publicar después en la descripción de tu vídeo de YouTube. Estos capítulos, que coinciden exactamente con lo que yo he ido hablando durante el desarrollo del vídeo, simplemente lo copias y lo pegas en la descripción de tu vídeo de YouTube y automáticamente se generan los capítulos. Aquí, como ves, nos genera varias etiquetas que podremos copiar directamente y pegar en la configuración de nuestro vídeo de YouTube. Desde mi punto de vista, las etiquetas no son lo mejor, no están demasiado optimizadas. Obviamente no tienen nada que ver con herramientas como VidaIQ, que están más optimizadas para esto. Pero bueno, te puede dar una idea de las etiquetas que puedes utilizar en tu vídeo. Y luego, pues aquí lo que crea es una meta descripción, que esta valdría para utilizarla en un blog a la hora de publicar un artículo. Ahora, si te fijas, a la izquierda tenemos varias opciones. Hemos estado viendo el dashboard, pero tenemos la siguiente opción que pone Clips. Y aquí es donde nos aparecen los distintos clips de vídeo que ha ido generando a partir del vídeo completo. En este caso decía que tres, pero uno da error. Por tanto, ha generado solamente dos clips de vídeo. Crea un pequeño resumen de lo que trata ese clip de vídeo y luego lo que hace es transcribir lo que vas hablando en ese clip de vídeo. Esto lo hace varias veces según los clips que recoja del vídeo completo. Como estás viendo, le da una puntuación. Una puntuación en función del SEO que esta herramienta considera que es el adecuado para ese clip de vídeo. Pero fíjate que aquí tenemos una opción que pone Edit. ¿Para qué vale esto? Bueno, pues básicamente sirve para, sobre todo, modificar los subtítulos. Como ves, ha generado unos subtítulos de forma automática, pero tú los vas a poder personalizar. Y para ello le damos a Edit. Aquí, dentro del clip de vídeo, a la derecha, nos aparecen unos parámetros para configurar. Si quieres mostrar las palabras, las palabras resaltadas de qué estilo lo quieres, con qué colores, el tamaño del texto, la posición de los subtítulos. Y aquí, pues varias configuraciones que vas a poder ir tocando para ver cómo quedan. Esta yo tengo puesta la 1, pero puedes elegir aquí el 2. Y como ves, lo que hace es, pues cambiar la palabra resaltada, le pone un fondo en lugar de que se vaya rellenando la palabra, ¿no? Bueno, esto directamente lo puedes personalizar para todos los clips de vídeo. Aquí, una vez más, lo que hace es transcribir lo que hablas en el vídeo. Y abajo lo que te deja es una especie de texto gancho para utilizar en las redes sociales cuando vayas a publicar este clip de vídeo. ¿Vale? Esto lo vas a poder hacer con todos los clips. Una vez que ya lo tengas configurado como te gustaría que se queden los subtítulos, por supuesto, también puedes cambiar la posición, ponerlo más arriba o incluso arriba del todo. Le das a Exportar clip y lo que hace es comenzar a renderizar ese clip con el texto ya incluido, con los subtítulos. Y te permitirá descargarlo para que lo publiques en las redes sociales. El siguiente contenido, como ves en el menú, es el blog. Y aquí lo que hace es generar un artículo para un blog a partir de lo que has ido hablando en el vídeo. Le da otra interpretación, pero al fin de cuentas es lo mismo. Este está muy bien hecho, pero con todas las pruebas que he hecho prácticamente es el único que ha salido bien. Los demás dejan bastante que desear, ¿de acuerdo? También tienes que saber que esta herramienta está todavía en desarrollo, con lo cual irán mejorando, entiendo, con el paso del tiempo. Pero bueno, como ves, tiene sus encabezados, sus textos, sus listas, está bastante completo. Incluso te da la posibilidad de añadir screenshot. Simplemente das a este icono que tienes aquí y justamente te da el screenshot que debería ir en ese sitio. ¿De acuerdo? Bueno, lo puedes cerrar si no te interesa e incluso lo puedes exportar. De momento, solamente puedes copiarlo como texto plano, descargar las imágenes, como estás viendo, los screenshots. Pero en la hoja de ruta tienen integrarlo con WordPress para que directamente publique allí el artículo. Más cosas. Si nos vamos hasta la opción de social, aquí vas a descubrir que ha generado por sí solo hasta seis textos gancho para publicar en Twitter. Simplemente lo que tienes que hacer es copiar al portapapeles o darle a Tweet y te abrirá tu cuenta de Twitter y ya podrás adjuntar el clip de vídeo que has exportado antes. Como ves, bastante completo también. De momento, como ves, está solo disponible para Twitter, pero en los próximos meses lo lanzarán también para LinkedIn, para que puedas publicar tu contenido y tus clips de vídeo allí en esa red social. Después tenemos la opción de transcripción. Fíjate que aquí lo que ha hecho ha sido escuchar todo lo que ha ido hablando durante el vídeo y transcribirlo. Esto no tiene más misterio. Es un texto plano, como estás viendo. Y bueno, pues no tiene más historia. Pero si nos vamos hasta la siguiente opción que pone subtítulos, fíjate que aquí ahora lo que hace es generar el archivo con los subtítulos. Y aquí vas a poder descargarlo en varios formatos, en STR o en VTT. Y además vas a poder descargarlo directamente a tu disco duro para subirlo a cualquier plataforma. Incluso a YouTube puedes subirlo y traducirlo a otros idiomas si fuera el caso. Y después lo último que tenemos ya en el menú de la izquierda son los ajustes. ¿Para qué valen estos ajustes? Pues básicamente para decirle el idioma que por defecto van a tener los vídeos que subas a tu cuenta de Videotap. En este caso mis vídeos están todos en español, por tanto yo tengo elegido aquí Spanish. De esta manera pues le cuesta menos trabajo y es más rápido, ¿no? Porque si ya sabe que vas a hablar en español no tiene que detectar el idioma. Simplemente pues sabe que está en español y empieza a trabajar la inteligencia artificial basada en este idioma. Y a grandes rasgos este sería el funcionamiento de Videotap. Pero no se me ha olvidado que antes te comenté que te iba a contar la forma en que podías hacer todo esto gratis. Y lo prometido es deuda, así que voy a contártelo. Si utilizas el enlace que te dejo debajo vas a poder probar todo esto que te he contado en tres vídeos. ¿De acuerdo? Tres vídeos que vas a poder subir y vas a poder destripar de manera totalmente gratuita. Esta sería la primera opción. Y la segunda opción sería utilizando esto que tenemos en la pantalla o en la página principal de Videotap que dice herramientas gratuitas. ¿Qué es lo que vas a poder hacer con estas herramientas? Bueno, pues vas a poder buscar clips de YouTube. Vas a poder crear un artículo para un blog a partir del vídeo. Vas a poder generar los capítulos del vídeo de forma totalmente automática. Hacer un resumen de todo lo que se habla durante el vídeo. Genera las etiquetas del vídeo y vas a poder también generar las transcripciones, como te he mostrado antes, y los subtítulos de YouTube. Esto, una vez que te registres, lo vas a poder probar todo de manera gratuita hasta en 10 ocasiones. ¿De acuerdo? Antes, con el enlace, lo vas a poder probar en tres vídeos completo. Y esto lo vas a poder probar durante 10 veces utilizando estas herramientas gratuitas. Y si lo pruebas y lo utilizas, pues cuéntame debajo en los comentarios qué te ha parecido, si te ha resultado útil y hasta qué punto pagarías por utilizar esta herramienta.